Muy buenos días tengan todos ustedes aquí presentes. Es un gusto que nos acompañen en la conferencia que tendremos el día de hoy y para el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades es un gusto que compartan este espacio con nosotros, dispuesto para reflexionar en torno a un tema en este momento importante, por todas las cuestiones del mundo actual que se están dando, pero desde luego desde el punto de vista historiográfico. Para ello tenemos con nosotros al doctor Javier Moscoso, quien es profesor de investigación de historia y filosofía de la ciencia en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, más conocido como CECIC. Su libro, Historia Cultural del Dolor, que por cierto hay una mesa a la entrada de este pasillo donde están este libro y el nuevo, publicado este de Historia Cultural del Dolor en octubre del 2011 en la editorial Taurus y posteriormente fue traducido al inglés por Paul Gray Macmillan y además en francés. Esta, de hecho, la edición francesa recibió el premio Libre à Nous de los libreros franceses como el mejor libro de historia de 2015. El texto ha sido considerado por los críticos como un ejemplo de historia cultural, la profesora Johanna Bourque, o de Humanidades Médicas por Five Bounds de Medical History. Durante los últimos años, el doctor Moscoso ha impartido conferencias en todo el mundo, incluyendo el Instituto Max Planck de Historia de la Ciencia, la Universidad de Harvard, la de Illinois, la de los Andes, también ha estado en Zürich y en la Universidad de Canberra en Australia. También en la Universidad de Tokio y en la Ecole de Sot Etude, entre otras más. En abril de 2014 fue visiting scholar en la Universidad de Washington en San Luis y más recientemente como George Lurcy visiting professor en la Universidad de Chicago. El último libro del doctor Moscoso, Promesas incumplidas, una historia política de las pasiones, acaba de ser publicado, aquí está recién salido del horno, tiene fecha de septiembre del 17, así es que si ustedes están interesados también valdrá la pena. Ahora les voy a leer nada más un parrafito de entrada, que vale la pena para que vean de qué comienza así el libro en su introducción. Quien miente no quiere recordar, quien incumple sus promesas busca que los demás olviden, quien deshonra sus acuerdos persigue reconstruir el pasado, de modo que el eco de sus viejas palabras caiga en la indiferencia. Quien miente también calla, quizá con el tiempo se dice la letanía de su silencio llega a sugerir que nada tuvo lugar como los demás lo recuerdan. Tal vez los años consigan borrar la sombra de la sospecha o la marca de la ignominia. Bueno, así como un libro que invita a ser leído y comentado. En la actualidad prepara una historia cultural de los dientes, para la editorial inglesa Reaction Box. Bueno, pues, por favor, doctor. Bueno, muchísimas gracias, Mauricio. Muchísimas gracias al profesor Sánchez Menchero por su gentil invitación. Es un verdadero placer para mí estar de nuevo en la Ciudad de México, compartir con todos ustedes, con vosotros, con vosotras, bueno, pues algunas reflexiones iniciales en torno a un problema que de ninguna manera va a quedar cerrado aquí y que más bien constituye un punto de inflexión en lo que sería la relación entre la historia de las emociones y la historia política. Lo que voy a contarles es una pequeña, voy a hacer una especie de pequeño resumen de este libro sin desvelarles el final de la historia. Esto no lo voy a hacer, no voy a hacer spoilers a mi propia obra, pero sí al menos intentar sugerirles algunas posibilidades de reflexión. Y espero que les interese el tema, luego no pierdan oportunidad de comentar aquello que les parezca. Bueno, en su introducción a la cartuja de Parma sostiene la ampedusa que Estendal se contentaba con modestísimos deseos, frente al afán de riqueza y de poder visible, por ejemplo, en el conde de Montecristo de Dumas y, por supuesto, en la encarnación del arribismo y la ambición desmedida que representa el personaje de Gastignac en la comedia humana de Balzac, Estendal reconoce, y aquí cito, que las espinacas y Saint-Simon habían sido sus únicos placeres perdurables. El autor del Rojo y el Negro evitaba así caer en el universo apasionado de su más egregio personaje, Julián Sorel, epítome de la ambición en el mundo literario de la restauración francesa. A lo largo de los próximos minutos quisiera presentar un pequeño capítulo de la historia general de las pasiones políticas. Por un lado quisiera subrayar la significación cultural de la ambición, que es la pasión en la que me voy a centrar a comienzos del siglo XIX. Por el otro quisiera llamar su atención sobre algunos de los tratamientos, ya fueran físicos o morales, que fueron explícita o implícitamente empleados para combatir las pasiones más vehementes. Esto me llevará a compartir con ustedes algunos de los remedios utilizados en los asilos e instituciones de salud mental, pero también en otros muchos contextos. Puesto que la ambición se encontraba en el centro del debate político y de los acontecimientos recientes, la restauración produjo un número muy importante de tratados sobre higiene y salud pública que incluían con frecuencia recomendaciones para evitar, regular o restringir los estados pasionales y moderados. Desde tratados de higiene militar hasta guías de turismo, me gustaría explicar no solo las formas culturales en las que algunos cambios del cuerpo pueden sentirse, expresarse, reprimirse o conceptualizarse, sino también el modo en el que el estudio de esas mismas emociones y pasiones humanas arroja luz sobre fenómenos culturales más amplios. Me gustaría comenzar esta presentación con un estudio de caso que tuvo lugar a finales de la década de 1830. Messia Nicolà era un hombre educado, de temperamento nervioso, de constitución delicada y frágil. Poseía, sin embargo, una inteligencia cultivada. Hablaba varias lenguas y escribía con facilidad tanto en verso como en prosa. El doctor François Léauré lo describe como una persona caprichosa, dominada por sus pasiones, dispuesta siempre a encontrar razones para arrojar sobre los demás la sombra, la culpa de su propia imprevisión. Su extraña conducta le había conducido a las fronteras de la miseria. Al parecer se había dado a los excesos en la comida y había también abusado del matrimonio. Tampoco su entrada en el asilo-prisión de Bissetre había sido la primera en una institución similar. Antes, al contrario, el protagonista de esta historia clínica ya se había hecho encerrar en una casa de alienados de provincias en donde había permanecido durante dos años, primero como residente y más tarde, y contra todo pronóstico en calidad de subdirector. Léauré, el médico, el alienista, comenzó por interrogarlo. El interno contestó las preguntas de buen grado, explicándose de manera sencilla, elegante incluso. Transmitió al médico que había acudido a París con una misión del gobierno que no había sido recompensada. Como resultado de esta traición, se había visto acosado por las deudas. Su arresto había tenido lugar por su propia iniciativa. Entró en la garita de guardia, esta que tienen ustedes ahí, y exclamó, arréstenme, no tengo medios de subsistencia. La policía le condujo entonces a la prefectura, de donde pasó después a la sección de alienados. Aun cuando su detención había sido voluntaria, el paciente, el interno, debía haber preferido, decía haber preferido la prisión, pues su detención tenía como objetivo, según él, humillar el orgullo de sus padres, que no habían querido hacerse cargo de sus deudas. Cuando la entrevista estuvo a punto de concluir, Nicolás solicitó al médico que le dijera si le consideraba o no alienado, y volvió a expresar su deseo de ser conducido a prisión. Leogé, sin embargo, no le dio respuesta alguna, limitándose a señalar que volverían a verse pronto. Aun cuando creyó observar en su paciente un estado de confusión muy común en los maníacos, el semblante de Nicolás había sido correcto, sus maneras adecuadas, su actitud calmada. Solo en ocasiones, es verdad, había pasado casi sin transición de la indignación a la risa. Durante el resto del día, sin embargo, el interno se enfureció por todo y contra todos. El doctor fue informado de que el interno había entrado en un verdadero estado de acceso de manía furiosa, que su discurso era inconexo y su semblante rojo, inflamado. Cuando fue a visitarlo al día siguiente, lo encontró en una sala común a los locos más violentos, acostado y retenido por medio de una camisa de fuerza, hablando en italiano y en francés, manteniendo en todo momento una inflexión de voz en armonía con el sentido de sus palabras. Repasaba en voz alta la historia de su vida, una historia desgraciada y triste, compuesta, según él, de esperanzas truncadas, expectativas rotas, abandono del cuidado, privaciones, miseria, detención injusta, brutalidades y violencias odiosas y tal vez ahora, se decía, una muerte oscura de lo que los autores quedarán impunes. A decir del médico, se trataba de un delirio horrible que exaltaba su imaginación y lo impregnaba todo de una angustia inexpresable. El interno se quejaba sobre todo del trato recibido por dos vigilantes del hospital que, de nuevo a juicio del médico, jamás podrían haberle causado ultraje alguno. Quería matarlos y decía en italiano que piacere vedere questi due corpi morti, e valare, que placer ver muertos a estos dos cuerpos y bailar, mi venganza será terrible, yo faro una vendetta terrible. Denme agua, denme agua, mi venganza será terrible, muerte al vigilante, muerto al médico, maldita sea, saldré alguna vez de aquí, vivo o muerto, no lo sé, y así continuaba repitiendo, yo faro una vendetta, etcétera, con voz amenazante y sombría. Antes de conducirles al final provisional de esta historia, porque como les digo, no les voy a desvelar por entero, a no ser que ustedes insistan en el turno de preguntas, cómo acaba la historia de Mesía Nicolás, pero yo no lo voy a hacer en mi propia conferencia, me gustaría hacerles notar que nuestro protagonista no parece un enfermo mental, se ha hecho detener como una especie de venganza, quiere ingresar en prisión para humillar el orgullo de sus padres, cree que tiene derecho a favores que no recibió, describe su destino en términos de promesas rotas y expectativas frustradas, afirma que ha sido traicionado por sus padres, por sus socios, por sus amigos, aunque la palabra ambición nunca aparece mencionada en esta historia clínica, solo la combinación de ambición truncada y de expectativa rota permite entender su situación, al igual que otros muchos ciudadanos franceses de la época, Nicolás no está dispuesto a aceptar que su nacimiento determine su destino, como otros tantos, antes y después de él, su actitud se alimenta de una pasión inflamada y vehemente que reclama lo que Tocqueville denominaba una revolución democrática. La ambición, por supuesto, no es una pasión moderna. A pesar de las múltiples voces que durante la Edad Media y el mundo moderno la asociaron con la locura, con el pecado o con el demonio, la ambición siguió formando parte del clima moral y político de la Europa de los siglos XVII y XVIII. Los historiadores de la economía han reconocido su influencia en la formación del capitalismo, del mismo modo que los historiadores de la política han visto su sombra en el contexto de la Revolución Inglesa o de la colonización española de las Américas. En el romanticismo, la mayor parte de la discusión sobre esta pasión hunde sus raíces en las fuentes clásicas, ya sea en el contexto religioso o en su dimensión laica. En cualquiera de sus formas canónicas, ya fuera identificada con el deseo de riqueza o avaricia, con el deseo de gloria o filotimia o de reconocimiento, filodoxia o con la pura rivalidad, la ambición formaba parte de las pasiones que conducían, desde el punto de vista de los miembros de la restauración a los que ahora me voy a referir, a la ruina, a la locura o a la deshonra. Ligada a la enfermedad, comparada muchas veces con la peste o con el cáncer, resultado de un desequilibrio humoral, la ambición perdió durante la ilustración parte de sus connotaciones religiosas para entrar en un discurso medicalizado del cuerpo que perduró a lo largo del siglo XIX y que en cierta medida todavía perdura hoy. Desde un punto de vista puramente cuantitativo, que es la imagen que tienen ustedes en la pantalla, entre el último cuarto del siglo XIX y la revolución de 1830, la ambición adquiere dimensiones epidémicas, para que se hagan una idea de los cerca de 70.000 documentos recogidos en Gálica, la base de datos de la Biblioteca Nacional Francesa en relación con la ambición, más de 50.000 entradas corresponden al siglo XIX. La misma evidencia indirecta también puede obtenerse del buscador de Google en Graham. Aunque no existen muchos textos dedicados específicamente a esta pasión, sus efectos físicos y políticos, su influencia en la configuración del aquí y del ahora se menciona en todas partes, desde las autobiografías a los obituarios, desde las historias clínicas a los tratados de salud pública, desde los libros de cocina a los sermones religiosos o a los textos sobre higiene militar. Incluso sin tomar en consideración fuentes literarias en donde la ambición es omnipresente, la discusión sobre la naturaleza, las causas y el tratamiento de esta pasión política se encuentra no sólo en innumerables textos de medicina, sino también en otros muchos documentos de carácter político, en autobiografías, cartas y discursos. A estas fuentes habría que añadir una tercera categoría de textos compuesta por las primeras historias políticas de la revolución y del imperio. Debe quedar claro desde el principio en todo caso que estos tres tipos de documentos, los culturales, los médicos y los políticos, no pueden leerse a mi juicio de forma aislada. Esta es la primera lección que cabe extraer, por ejemplo, de la lectura de uno de los textos más relevantes para el estudio de las pasiones, de las pasiones en general, publicado por Jean-Baptiste Félix de Cuguer en 1841. Redactado a partir de la consulta de una enorme variedad de casos médicos e historias clínicas, esta gramática de las pasiones humanas, como el propio libro se denomina a sí mismo, pretendía investigar su influencia en la aparición y el desarrollo de diversos estados patológicos. A través de cientos de observaciones, pero cientos de observaciones y registros, siguiendo las directrices de otros tantos alienistas, este médico francés intentaba explicar las principales características de las pasiones humanas, así como el tratamiento higiénico y moral de los desarreglos racionales o sociales a los que esas mismas pasiones podían dar lugar. Esta topografía emocional incluía, por supuesto, las emociones descritas por los grandes compendios de la antigüedad, como la avaricia, la ira o el orgullo, pero se adentraba también en algunos otros estados resultados de la relajación moral, como la gula, la pereza o el libertinaje. Su prosa obsesiva y su deseo de exhaustividad le condujeron igualmente a Décugué al estudio del amor y de la nostalgia, de la ambición y del coleccionismo. La ambición, sin embargo, no era una emoción más entre otras, sino la fuerza que había guiado en la historia reciente de Francia. Bajo su funesta sombra se habían producido los acontecimientos de 1789 que habían conducido a la nación francesa primero al terror y luego a la dictadura. En esto, la posición de Décugué coincidía con el juicio realizado por otras muchas de las grandes plumas de la restauración. En su pequeño tratado sobre las pasiones publicado en Lausanne en 1826, Madame de Stal también consideraba que la ambición consideraba la ambición como el verdadero obstáculo para el bienestar de las naciones. Como había sugerido el médico Aliver, la ambición consistía en una inopinada necesidad de envidiar y desear la posición de los diferentes ya fuera en clase o en nacimiento. Era una pasión, cito aquí, compuesta de orgullo y obstinación y loca esperanza, un deseo violento y continuo de elevarse por encima de los otros incluso de las ruinas de los otros una sed inmoderada de gloria, de dominación, de grandeza y de honores tanto como de riquezas. Para Decuguer que había presenciado la epidemia de cólera que se desencadenó en París en 1832, la ambición podía perfectamente compararse a esta enfermedad. Para Étienne Tuchtel, para Aliver, para otros muchos médicos del momento, la ambición era una forma de cáncer que se alimentaba de los deseos y esperanzas de sus víctimas causando en ocasiones una fatal desesperación capaz de consumir y destruir el cuerpo. La historia de la Revolución Francesa ha visto en efecto y en definitiva la historia del mundo contemporáneo ha visto un renovado interés en la dimensión psicológica de sus líderes y actores. Las obras de Barry Saperu sobre las experiencias traumáticas de la Revolución, de Maguire Nuez sobre las actitudes ante la muerte, de Lynn Hunt sobre la experiencia revolucionaria de Sophie Vanille sobre el miedo han contribuido a reconocer el trabajo de los primeros historiadores y testigos de la Revolución. Uno de ellos, Doulon-Géon, aunque consideraba que las causas de la Revolución estaban ocultas dentro de las capas más profundas de la historia e incluso se burlaba de quienes querían explicar los acontecimientos de 1789 como resultado de ambiciones personales, también describió el comportamiento de muchos de los principales protagonistas de la Revolución precisamente en estos términos. A su juicio, ese es el caso de Siegès, de Robespierre, de Bagas, de Lafayette, de Mirabó. Para Antoine Barnard, el 14 de julio, no fue simplemente el triunfo del tercer Estado, sino la obra, cito aquí, de jóvenes patriotas que vinieron a la esfera pública dotados de talento, de calidades superiores y de una ambición de libertad. Las mismas consideraciones pueden encontrarse en otros muchos autores de la restauración. Para Sato-Briand, por ejemplo, el rey proletario, que es como este autor se refería a Napoleón, el rey proletario había nivelado los rangos alimentando al mismo tiempo el orgullo y el amor propio. Para Toqueville, para Joseph de Mestre, para Edmund Barck, al otro lado del canal, la revolución y la dictadura no podían comprenderse, cito, sin la manía de la elevación y la pasión igualitaria. Para el abate Barruel, por ejemplo, la conspiración revolucionaria se había apoyado en la enciclopedia, en la expulsión de los jesuitas, en la aniquilación de los cuerpos religiosos, en la proliferación de libros anticlericales, en los expolios y en la violencia perpetrada y justificada en nombre de la tolerancia. Pero también, y esta es la parte que aquí me interesa, sobre los honores de la academia, sobre la facilidad para satisfacer las pasiones relacionadas con el orgullo y la vanidad. Los ambiciosos, escribía Balzac, tienen sed de un solo tipo de agua que se consigue en cierta fuente y en general es agua estancada. Para tomársela, venderían a sus mujeres y a sus hijos, venderían sus almas al diablo. De los 76 miembros que formaron parte de la convención Argumenta de Curé, 18 fueron guillotinados, tres fueron asesinados, ocho deportados, seis encarcelados, 22 acusados de diferentes delitos y cuatro considerados locos o dementes. Es decir, 61 de los 76 miembros de la Asamblea Revolucionaria habían tenido finales trágicos a consecuencia de su ambición desmedida, una configuración legal de la pasión cuyos efectos también se podían encontrar en los registros penales. Solo en París yo he sido capaz de encontrar 500 casos de delitos relacionados exclusivamente con esta pasión, con la ambición a finales de la década de 1830. Esta conexión entre pasiones en moderadas, inmoderadas y eventos políticos también fue una de las características más notables de las nuevas instituciones de salud mental. Tienen ustedes algunos documentos propios de los registros. Después de 1789, los manicomios se llenaron de personas cuya condición remitía de una manera o de otra a la ambición insatisfecha. Anantoine Charlotte Blotfiere, por ejemplo, una cortesana de Versalles aquejada de delirios de grandeza, permaneció en el asilo de Chagantin 18 años. El 14 de diciembre de 1819, Joseph M. fue diagnosticado de delirio ambicioso sin agitación. Murió dos años más tarde. En Nochevieja de 1819, Messier Sula, un varón de 59 años, ingresó en la misma institución. Había salido de su casa en enero y desde entonces había caído en un estado de tristeza con la presencia de ideas fijas y violentas. Su delirio, se preguntarán ustedes, bueno, pensó que podía abrir la brasserie más bella de Europa. Murió un año después sin cura. Aunque algunos de los internos sufren delirios extraordinarios, la mayoría de los síntomas refieren a asuntos y expectativas comunes. En el caso de François Geoffroy, ingresado el 13 de abril de 1818, los médicos consideran que el estado de este músico del cuarto regimiento es consecuencia de las vejaciones a las que ha sido sometido por parte de sus camaradas que, cito aquí, celosos de su talento musical, le habían obligado a odiar su oficio y abandonar el servicio. Una situación parecida se nos presenta en el caso de Grégoire de Lagos, antiguo alumno de la Ecole Polytechnique a quienes sus superiores han sometido a diversas injusticias durante su viaje a Metz. A su regreso, de Lagos ha comenzado a tener delirios, a creerse el autor de la naturaleza capaz de lanzar truenos a sus enemigos. Los verbos que se utilizan en los registros de las observaciones médicas no dejan lugar a dudas sobre la naturaleza alucinatoria o ilusoria del mal que les aflige. Se imagina, se figura, se cree. En muchos casos el Estado está acompañado de ideas que se juzgan extravagantes, incoherentes o ambiciosas. Monsieur Morel se cree mariscal de Francia. Joseph Gévalet se cree traicionado por todo el mundo. Joseph Ferrand piensa que su mujer y sus hijos quieren envenenarlo. Claude Rambaud, capitán de artillería condecorado con la legión de honor, piensa que su familia conspira contra él, que quieren apartarlo de la inmensa fortuna que según él le dejó su difunta madre. En su guía turística de los Alpes, François-Emmanuel Fauderet, que es un médico catedrático de higiene pública de la Universidad de Estrasburgo, explica cómo durante la segunda mitad del siglo XVIII todas las pequeñas ciudades de Francia tenían lo que él denomina la manía de la nobleza, una pasión que llegaba al punto de que cualquier artesano que hubiera logrado tener ingresos de mil coronas aspiraba a convertirse en conde o varón. En su tratado de medicina de las ciudades y el campo, también otro médico llamado Mounaguet, explicaba cómo el amor propio reclutaba a sus víctimas en el interior de las provincias. Es allí, dice, donde los profesionales de cualquier edad imaginan que son nombrados caballeros de la legión de honor o miembros de dos o tres academias provinciales. Tengo el honor de decirle, escribió Gastignac en la novela Papá Gorió de Balzac, que sólo hay veinte puestos de fiscal general en la República y que tenemos veinte mil candidatos para cada uno de ellos, un montón de mentirosos que venderían a su madre para subir un escalón en la escalera social. No hay nada sorprendente en este contraste entre la vida del campo, la pura vida del campo y los peligros emocionales de la ciudad, mientras que en el campo explicaba el alienista Esquigol la mayor parte de las enfermedades mentales se originaban a partir de pasiones simples como el amor, la ira o las peleas domésticas, en las ciudades y centros urbanos la locura parecía ser el producto de las heridas del pundonor, de las ambiciones truncadas y de los cambios inesperados de fortuna. Junto con las pasiones naturales, determinadas por el deseo natural de supervivencia, reproducción y perpetuación, es decir, junto con aquellas pasiones vinculadas a los instintos y deseos naturales, había algunas otras, otras muchas pasiones que los médicos denominaban ficticias o artificiales que se encontraban en el origen de la alteración de la razón contemporánea, la ambición, la codicia, el amor a la gloria, la celebridad o la autoestima. En los tratados de medicina, la descripción de los síntomas físicos y emocionales de las personas aquejadas de pasiones civilizatorias siempre siguieron el mismo patrón. El ambicioso, dicen, vive indiferente a los cambios estacionales. Obsesionado en su mundo interior, no es apenas capaz de disfrutar con la llegada de la primavera, ni su olfato ni su gusto pueden complacerse ni aún con el vino más exquisito. Su sueño es corto y agitado, sus comidas frutas, rugales y sumidas en profundas ensoñaciones, sus rasgos físicos describen un aspecto similar al de otros enfermos de la misma condición. Su tez es pálida, sus cejas se aproximan, sus ojos salen de las órbitas, su mirada se vuelve triste e inquieta, sus sienes se ahuecan y sus cabellos encanecen antes de tiempo. Devorados por una actividad ilimitada, la esperanza no les produce más que palpitaciones y crueles e insomnios crueles. Su pulso es débil, su respiración imperfecta, su digestión terrible. No puede sorprender, dicen los médicos, que los cánceres de estómago o de hígado aparezcan con frecuencia en aquellos cuya existencia ha sido atormentada por la ambición. Esto decía Jean-Louis Oliver en 1837. El autor de la fisiología del gusto o gastronomía trascendental, el mismo que consideró que los problemas digestivos de Napoleón estaban representados y relacionados con su ambición inmoderada, murió también de un cáncer de estómago. Una absurda coincidencia que no debería hacernos subestimar los paralelismos entre los síntomas de aquellos que triunfaron y el estado patológico de aquellos que no lo hicieron. Cuando se trata de trazar la historia de la ambición desmedida, los panegíricos, los obituarios y los elogios fúnebres permiten evitar lo que me gustaría llamar una historia finalista de los síntomas. En relación al tratamiento, que es la parte en la que voy a continuar, distinguen los tratados entre los medios denominados higiénicos y los tratamientos morales. Esta parte es muy interesante para todos nosotros. Entre los primeros se recomienda la vida campestre, los paseos prolongados, a veces la caza, cuando las fuerzas del enfermo y su condición económica lo permita. Puesto que uno de los primeros efectos de la ambición consistía en alterar las digestiones, la alimentación debía ser ligera y refrescante. Hay que procurar a sí mismo aumentar las horas de sueño y acompañar el descanso con baños tibios y fricciones apropiadas. Para el médico Olivier de la Facultad de Medicina de Montpellier, algunos de los efectos de la ambición se combaten moderando los deseos y mostrando que la felicidad se encuentra en lo que él mismo denominó la honesta mediocridad, en la grata medianía que reconoce la insignificancia de la gloria y las riquezas. Puesto que la ambición se incuba en la infancia, los tratadistas recomiendan combatirla no ya desde el nacimiento, no ya desde la edad infantil, sino desde el mismo nacimiento. En lo que respecta al contenido de la educación, no habrá que excederse, por ejemplo, con los hijos ni en los elogios ni en las recompensas, así como tampoco alabar en exceso su belleza o su inteligencia. La mejor educación moral consistirá, por el contrario, en aquella que permita fatigar al ambicioso por medio de obstáculos cada vez más complejos, de modo que, humillando su orgullo, llegue a comprender la irrelevancia de los objetos que le seducen y la incertidumbre de las recompensas que le esperan. Habrá que hacerle ver con frecuencia la situación de individuos de posición mucho más infeliz que la suya, alejarle de las grandes ciudades, sobre todo o de la corte, de los arribistas y de los nuevos ricos. Habrá finalmente que procurar que busque la amistad de hombres contentos de su suerte y de su fortuna, así como reeducar su imaginación, escribe el médico Menoré, mediante el trabajo y la mediocridad. Las mismas recetas impregnan todos los tratados sobre los reglamentos militares publicados en Francia entre los años 1790 y la década de 1840, aunque muy a menudo de una manera muy sutil, todos estos textos incluyen medidas estrictas para evitar conflictos sobre la base de la envidia, los celos o la ambición desmedida. En la regulación de los hospitales militares publicada en 1808, por ejemplo, se describe con gran detalle la distancia que se debe dejar entre las camas de los soldados y el tamaño de sus mantas, según el rango. El tono frío y descarnado de estas regulaciones y la estricta observancia de las normas relativas a los aspectos más detallados de la vida militar se pueden entender mejor al leer otros textos similares. En su ensayo sobre higiene militar, el médico Lassés explica que, mientras el odio es casi inexistente entre los militares, los soldados son a menudo víctimas de la ambición irracional, los celos y la envidia, ya sea la envidia de rangos o favores. En opinión de los expertos, estos trastornos son muy difíciles de tratar, fundamentalmente porque casi nunca se hacen públicos. Esta aparente invisibilidad de las emociones puede superarse, sin embargo, cuando las regulaciones militares se combinan con cartas personales o documentos autobiográficos de los que yo solamente voy a hacer referencia a unos pocos. En el caso que he estudiado con más detalle, los informes escritos por Dominique Larré, cirujano en jefe del ejército de Napoleón, hay una enorme diferencia entre el tipo de información proporcionada en su correspondencia oficial y en las cartas privadas que va enviando a su familia, a veces, según él, regadas en lágrimas. El inventor de la ambulancia, que casi nunca comparte con su esposa detalles de su vida militar, se refiere con frecuencia a los ardientes empleados por otros cirujanos de París para hacerse con su puesto mientras él está en el frente. Aunque una persona muy generosa en cualquier otro aspecto de su vida personal y profesional, Larré se expresaba con vemencia al describir las circunstancias que rodeaban su carrera y las luchas internas que soporta para asegurarse una posición cómoda en la capital que, como otros muchos, también cree merecer. Esto no era, por supuesto, por cierto, su única ambición. También quería ser incluido en una pintura de Gigu dé en relación con la muerte del general Lann y, tal vez, lo más importante de todo, quería volver a su tierra notal una localidad proximátulus de la que había salido andando a la edad de 11 años. El segundo elemento importante en relación al tratamiento de la ambición, siempre que el ambicioso no hubiera sucumbido por completo a la manía, el mejor medio para evitar sus desvaríos consistía en distraerle con ocupaciones agradables que incluían en casi todos los casos la recomendación de viajar o de regresar, como pretendía Larré, al campo. No hay enfermedad ni mal orgánico en la Francia de la restauración causado por pasiones vementes para las que el doctor Ditté en su monumental y ampliamente utilizada Medicina del Pueblo no recomiende el retorno a una vida rural. Cito aquí. Las pasiones, particularmente la cólera, el odio y los celos, cuando se acompañan de falta de apetito perturban sensiblemente las funciones del estómago, lo que suele conducir a un sentimiento doloroso en la región epigástrica digestiones laboriosas a menudo acompañadas de diarreas. Para combatir estos efectos hay que disponer que el enfermo se aleje tanto como sea posible de las ideas que le atormentan, que viva en el campo, que monte a caballo dos veces al día, hay que hacer que prolifere el alimento, que prefiera el alimento vegetal, que no frecuente más que compañías joviales y que no consulte con médico alguno. En los diez volúmenes que componen esta influyente obra publicada en 1804, prácticamente no hay enfermedad de origen pasional cuyo remedio no incluya la recomendación de enviar al enfermo al entorno rural. La apoplejía, la parálisis, el frenesí, la epilepsia, la catalepsia, la eclampsia, la contusión, el espasmo o la convulsión, cuando sean resultados de pasiones violentas, se combaten por medio de viajes al campo. En el caso de los enfermos coléricos, la solución es el campo. Para los melancólicos, los monomaníacos, también el campo. Para todas las gentes de negocios y artistas, particularmente obreros robustos de temperamento sanguíneo, que hayan hecho fortuna suficiente como para abandonar su trabajo y que padezcan afecciones hipocondríacas, nada como la honesta actividad labriega y el paseo pintoresco. Para aquellos casos más extremos, no solamente cabe recomendar meter al paciente en el campo, sino también meter el campo, ya sea por vía oral o por vía rectal, en el cuerpo del paciente. Los libertinos, por ejemplo, no beberán más que leche de cabra o de mula los hipocondríacos infusiones de valeriana. En los casos más graves de síncope espasionales, habrá cito aquí, que cubrir con una compresa de mostaza las piernas y los muslos del paciente, introducir en los ojos una o dos gotas de alcalí volátil mezclada con agua o a partes iguales, verter en la nariz y en la boca tintura de asofétida e introducir por el ano una fuerte infusión de flores de montaña. La posición de Vité no es un caso aislado, dejo con esta imagen tan hermosa de la mujer, de la joven ambiciosa que regresa derrotada a la ciudad y cuyos vestidos y ropas van a ser quemados en la hoguera familiar. Durante la primera mitad del siglo XIX se cuentan por decenas los textos de tratamiento moral de la enfermedad en los que se recomienda viajar al campo. Al final de su tesis doctoral sobre el tratamiento moral, Jean-Claude Petrie declara que los espectáculos y los paseos forman un grupo interesante de remedios morales, pero el más eficaz de todos ellos es el espectáculo de la naturaleza en sus diferentes aspectos. Solo la contemplación de la naturaleza, explica este joven doctor, es capaz de distraer y de ocupar al enfermo hasta el extremo de alejar de sí el sentimiento de su mal. Solo la contemplación de la naturaleza permite gustar del bienestar indefinible que se siente ante la visión de una bella pradera. El proyecto arquitectónico que transformó, por ejemplo, el asilo de Sagantón en la década de 1830 también obedecía al mismo principio. Los pacientes debían tener la posibilidad de disfrutar de un paisaje natural capaz de distraer su imaginación, escribió el arquitecto encargado de la reconstrucción de las instalaciones. Me han dicho que los médicos, dice, consideran una bonita vista uno de los medios más poderosos de tratamiento. En una tesis fascinante, aquí tiene la, no es esta, es la siguiente a la que hace referencia, en una tesis fascinante en el tratamiento moral de la enfermedad mental, Jean-Jacques Fili-Mathieu compara las formas de tratamiento basados en la conmoción y la descomposición del paciente por medio del miedo con la fuerza igualmente sorprendente producida por la belleza. El remedio para las ideas fijas se encuentra a su juicio en la presencia de otras pasiones más fuertes que actúan como un contrapoder frente a la dictadura a la que al cuerpo ha sido sometido. La combinación del miedo y de la belleza, del dolor y del placer servirá, en palabras de Mathieu, para contrarrestar el orgullo con el patriotismo, el egoísmo con la religión, la ambición con la insignificancia. En la misma línea, el doctor Lachez explicaba cómo los soldados debían acostumbrarse gradualmente al miedo y al terror como procedimiento para combatir la ambición. Ese es el único medio que escribía por el que no caerán ni en la ambición ni en el tedio, por el que no se dejarán dominar por ideas románticas o ambiciosas. Por el contrario, dice, aprenderán a cultivar la sumisión a sus superiores, la dedicación sin límites, el amor a la gloria, el valor, la humanidad y la resignación. Para muchos de ustedes esta combinación de dolor y placer, esta correspondencia entre el terror y la belleza tiene un nombre. Lo llamamos a partir de la obra de Edmund Barck o de Immanuel Kant Lo sublime, un concepto que suele limitarse al campo de la estética y la teoría del arte, pero ni en la teoría ni en la práctica fue Lo sublime un concepto ajeno al tratamiento moral y político de la ambición. Por el contrario, la invocación de este sentimiento como una forma de conmoción, como una sacudida estética o sensorial capaz de aterrorizar la imaginación hasta el extremo de poder reintroducir un equilibrio en la economía moral de las pasiones se encuentra en fuentes de muy distintos tipos. El médico Alibert, por ejemplo, nos recuerda que en la antigua Grecia los discípulos de Escolapio recomendaban a los ambiciosos dirigirse a las cumbres del monte Osa y contemplar desde allí los acantilados a los que fueron arrojados los titanes. En este monte, escalado en su día por Alejandro Magno, el ruido de las corrientes del peleo entremezclado con el estrépito del viento servía, según Alibert, para convencer a los soberbios de que las glorias futuras estaban lejos de merecer la felicidad de la seguridad presente. Al final de su tesis doctoral, de esta tesis doctoral que tienen ustedes en la pantalla, sobre el tratamiento moral de las pasiones, Jean-Claude Petrie declara que el remedio más eficaz para combatir la ambición era el espectáculo de la inmensidad de la naturaleza en sus diferentes aspectos. Uno de los documentos más interesantes a este respecto es la tesis doctoral, esta leída en la Facultad de Medicina de Estrasburgo, obra de Jean-Baptiste Collin. Si bien el comienzo de la tesis comenzaba con un pequeño tratado sobre las pasiones del hombre y su influencia sobre la economía animal, la segunda parte contenía un ensayo sobre los sentimientos de lo bello y lo sublime considerados como tratamiento moral de las pasiones. A juicio de este autor, el mejor remedio para combatir la epidemia de la ambición requería enfrentarse a lo que el filósofo Immanuel Kant había llamado el sublime matemático, un sentimiento de dolor que surge de la apreciación estética de las magnitudes de la naturaleza o de la historia y que combina el terror en la imaginación con el placer en la resistencia de la voluntad. Aunque presente en otros muchos lugares, la terapia moral de lo sublime se dejó sentir en dos ámbitos diferenciados, el mundo del alpinismo, del que voy a decir algo en lo que sigue, y el mundo de las ruinas, del que no voy a decir nada en esta charla. Por una parte, a partir de las primeras décadas del siglo XIX, la pasión irrefrenable por la ascensión alcanzó a las clases burguesas y configuró una buena parte del turismo de lo sublime contra el que se revelará por su masificación el mundo victoriano. Uno de los agentes publicitarios más importantes del mundo alpino en las primeras décadas del siglo XIX fue un individuo que se llamaba Marc-Antoine de Bourie, un genovés de origen hugonote a quien todas las fuentes describen como un explorador de gran inventiva que carecía de talento para el grabado y que parecía continuamente interesado en sobrepasar los límites de su propia inferioridad. Desde 1769 hasta 1816 no hubo año en el que al visitar los Alpes no derramara una cantidad ingente de lágrimas. Para De Bourie, llorar y ascender eran una y la misma cosa. Propenso a la exaltación de las pasiones sensibles, al se deben las primeras grandes descripciones de Chamonix, de Grineval, del San Bernardo y de otros glaciares de los Alpes suizos. Lo mismo podría decirse de Ramón de Carbonier, un abogado de Colmar que visitó Suiza a los 22 años intentando olvidar un desamor. La contemplación de lo sublime, del espectáculo más grandioso que la imaginación fuera capaz de soportar, tenía el efecto beneficioso de educar en la humildad. Frente a la depravación del teatro de París, el espectáculo de la naturaleza ofrecía la majestuosidad de lo verdadero y de lo eterno. La dura austeridad de los Alpes, escribió, trae a la imaginación las inquietudes de la vida y contribuye en última instancia a incrementar la complacencia. En un estudio priorero sobre la relación, estas son imágenes de los Alpes de Debugui, ustedes no pueden notarlo, pero en el puente lo que se ven son personajes, hay seres humanos. Esto es muy importante para entender la recreación estética del paisaje romántico en su relación con el tratamiento moral de la ambición. Ahora les pondré algunos otros ejemplos. En un estudio peorero sobre la relación entre el romanticismo y el alpinismo, la historiadora norteamericana Marjorie Hope Nicholson examinó lo que ella misma denominó una revolución del pensamiento, la misma revolución que había conducido a las primeras generaciones del siglo XIX, a las mismas montañas que pocas generaciones antes habían sido consideradas objetos despreciables. Anticipando algunos de los planteamientos de la nueva historia de las emociones, Hope Nicholson hablaba de una dinámica sensorial que había permitido una modificación de las pasiones y emociones estéticas. En un libro mucho más reciente, Anne Colley ha dado cuenta del agotamiento de lo sublime en la década de 1830. Entre medias se han publicado importantes obras relacionando el mundo del alpinismo con la geología o con la cultura de masas. Las razones arguidas por todos estos autores relativas a las circunstancias que propiciaron el desarrollo del alpinismo son todas sólidas y compatibles con la evidencia proveniente de los textos de viajes y viajeros que comenzaron a aparecer a comienzos del siglo XIX, ya fuera en el ámbito científico o comercial. Se equivocan a mi juicio aquellos académicos que pretendan explicar los deseos de elevación sin tener en cuenta el universo emocional relativo a la historia de la ambición por una parte y de los remedios morales o de los tratamientos higiénicos propuestos para combatirla. Nunca, a mi juicio, la igualdad y la libertad estuvieron más alejadas entre sí que en las cumbres de los Alpes. El juego de una voluntad libre capaz de sobreponerse a la pasión más fuerte que la imaginación fuera capaz de soportar al terror del infinito de la naturaleza constituía la epítome del retorno de la ciudad al campo. Nunca antes de 1830 se escaló un solo monte en Europa movido por la ambición. Antes, al contrario, el turismo de los sublime formaba parte de la regulación romántica y política de las pasiones, de la humillación de los mismos sentidos de todos aquellos que ciegos de ambición habían creído igualarse a los dioses. El retorno al campo, la subida a los Alpes, la ascensión y la negación de la agencialidad frente al destino cruel, el miedo producido por la observación de la inmensidad de la naturaleza y de la historia tuvo el efecto sorprendente de humillar los sentidos, de frenar la imaginación, de limitar las pasiones, de mostrar las bondades de la humilde mediocridad. Quizá sea cierto, como decía el pensador Isaías Berlín, que somos más los herederos del romanticismo de lo que somos de la ilustración. Esta es una idea sorprendente que ha sido difícil de discutir, sobre todo porque todavía tenemos la sensación de que el romanticismo tiene que ver con el arte y los valores estéticos. Lo que llamamos romanticismo, sin embargo, quizá pueda conceptualizarse mejor si pensamos que con esas palabras nos referimos también al conjunto de prácticas relacionadas con lo que he llamado aquí el tratamiento moral de la ambición, un tratamiento que en el caso de Messier Nicolà se mostró también relativamente eficaz. Desde los días en que Lucien Febrey con esto a cabo escribió su ahora famoso artículo sobre historia de las emociones, el estudio de las ventajas e inconvenientes de la historia para la vida, por utilizar la expresión de Nietzsche, se ha convertido en un problema cada vez más acuciante. En el último párrafo de ese texto, el historiador francés abogaba por una nueva conexión entre la vieja y la nueva y la nueva historia por una historia sentimental de resurgimientos y resurrecciones. Debajo de la historia conocida de Europa, escribieron Jorgeima y Adorno en un pasaje muy poco citado de su dialéctica de la Ilustración, circula una historia subterránea sobre el destino de los instintos y las pasiones humanas reprimidos y distorsionados por la civilización. A pesar de todas sus limitaciones, la historia de las emociones o como yo prefiero denominarla, la historia de las experiencias puede ayudarnos a destapar esas historias subterráneas, esas verdades sin apariencia de verdad, como le gustaba decir a Foucault. Si estamos interesados en las emociones y yo estoy interesado en las emociones no es desde luego porque considere que cualquier cosa deba ser historizada o porque queramos poner en cuestión la posición universalista de algunos científicos naturales, sino porque queremos volver a una historia explicativa, porque queremos explorar las conexiones entre las emociones y el cambio social o si se prefiere una formulación más académica porque usando las palabras del historiador francés Jules Michelet queremos saber cómo podríamos administrar los bienes de los vivos sin ser los administradores de las emociones de los muertos. Para juzgar y con esto acabo una cita de Balzac, para juzgar a un hombre, escribía este novelista francés, hay que estar por lo menos en el secreto de su pensamiento de sus desdichas de sus emociones no querer conocer de su vida más que los acontecimientos materiales es hacer cronología decía Balzac la historia de los necios. Bueno, muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos